de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís y desde ya las autoridades se aprestan para festejar, para festejar esta fecha tan importante para todos los franco macorizanos. Felicidades San Francisco de Macorís. Bueno, ya estamos a pocos minutos para el izamiento del manto tricolor y bueno, vamos a tener algunas impresiones. Iniciamos desde ya con el alcalde, alcalde estamos en vivo en estos momentos para de mañana en una transmisión especial desde el Paseo de los Colores, festejando justamente con colores, con alegría, con entusiasmo, esta festividad que nos unifica a todos. San Francisco de Macorís, alcalde, está de fiesta. Muchas gracias. La democracia inicia en San Francisco de Macorís. Debemos sentirnos orgullosos todos los franco macorizanos. Somos cabecera de una provincia que lleva el nombre del hombre más alto, más noble, más digno de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Y desde aquí tenemos una cosecha de hombres de la restauración. Hemos completado la independencia gracias a un puñado de hombres, franco macorizanos y duartianos. Y nos sentimos orgullosos hoy porque celebramos 246 años. Es un día glorioso de júbilo, de fiesta, de regocijo, porque San Francisco tiene una unión en la sociedad, junto a las autoridades, las iglesias, el cual nos llena de mucha emoción porque estamos logrando tener una agenda, una agenda común, una sola agenda de trabajo, de visión, de objetivos, de principios. De manera que nosotros agradecemos esta oportunidad de hoy encabezar este día glorioso de San Francisco de Macorís. Y esperamos que lo celebremos con ardor patrio, con ardor de franco macorizanos, de la estirpe que han sido los que nos han puesto en este nivel, en este momento de la historia, para poder seguir echando hacia adelante este pueblo pujante, esta provincia pujante, y que los hombres y las mujeres que están y los que no están puedan tener realmente el municipio que se merecen. ¿El regocijo municipal, alcalde, en el día de hoy? Totalmente, el regocijo municipal. Y nosotros, con una serie de actividades, pues esperamos que el pueblo disfrute. Muchísimas gracias al alcalde, a les días, le acompaña también a su derecha la distinguida gobernadora de la provincia de Duarte, Ana Xiomara Cordés. Gobernadora, el municipio cabecera de la provincia que usted dirige hoy se encuentra de júbilo. Claro, nos encontramos de júbilo en vista de que ya un día como hoy, 20 de septiembre de 1778, fue fundado San Francisco de Macorís, tercera capital de la República Dominicana de la provincia de Duarte. Un municipio lleno, donde la economía cada día se ha ido dinamizando más, donde nosotros somos uno de los principales productos, como lo que es el cacao, el café, el arroz, que son uno de los productos que han dinamizado más la economía aquí en San Francisco de Macorís. Nos sentimos orgullosos hoy, celebrando los 246 años de aniversario de nuestro querido San Francisco de Macorís. Gracias. El obispo de la diócesis de San Francisco también hace presencia la iglesia católica. Padre Macorís, un pueblo glorioso, está de fiesta en el día de hoy. Y vamos a celebrarlo todo, padre, ¿verdad? Claro, claro. La palabra de Dios nos invita a celebrar los grandes acontecimientos de la vida. Porque en cada acontecimiento nosotros vemos la acción de Dios en la historia. Y creo que Dios ha actuado de manera grande aquí en San Francisco de Macorís, con tantos ciudadanos y ciudadanas que trabajan por el bienestar. Muchísimas gracias, padre Alfredo de la Cruz. Escuchamos las notas gloriosas desde ya del himno nacional dominicano. Nos aprestamos. ¡Muchísimas gracias, padre Alfredo de la Cruz! Gracias, padre Alfredo de la Cruz. Gracias, padre Alfredo de la Cruz. testimonio de la Cruz. ¡Muchísimas gracias, padre Alfredo de la Cruz. ¡Muchísimas gracias, a los nietosdeccionados! Iniciar entonces lo que será la ofrenda floral. Ahora procede la ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte. Cobertura total. San Francisco de Macorí está de fiesta. El municipio cabecera de la provincia Duarte celebra hoy 246 aniversario. Lleno de júbilo, lleno de alegría el municipio cabecera. Hoy festeja, hoy celebra, busque pastel, busque lo que usted quiera, golosina. Porque hoy los franco-macorizanos estamos de júbilo. Felicidades San Francisco de Macorís. Cobertura total. Bien, mis amigos, estamos de vuelta. En este momento se trasladan las autoridades y la gente que acompaña, ¿no?, hasta el busto del Patricio Juan Pablo Duarte para una ofrenda floral. Ya seguiremos viendo los informes, las imágenes que nos haga llegar Vladimir Paula, el hombre de noticia. Vamos a ver qué va. Bien, ahora volvemos de nuevo con Vladimir. Adelante, Vladimir Paula. ...con hombres y mujeres trabajadoras al servicio de nuestra nación. Y justamente en estos momentos, la comunidad nacional desfilan también. Al frente, en marcha, los miembros del ejército de la República Dominicana. En estos momentos, los bomberos, también de los bomberos. ...de la República Dominicana. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, muy bien señores, ahí están las imágenes de lo que se está desarrollando, lo que está ocurriendo en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís con el inicio de los actos oficiales en la celebración del 246 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Posteriormente a estas actividades habrá un tedeum que será celebrado por el obispo, su excelencia, el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, el padre Alfredo de la Cruz Valdera, el padre Freddy, nuestro querido padre Freddy. Así es que, bueno, en este caso ya obispo, ¿verdad? No le vamos a quitar los rangos. Sí, ama de destacar las diferentes autoridades, personalidades, estudiantes que han estado en el Parque Duarte rindiendo honores. Pudimos observar que hay una gran afluencia de diferentes personalidades, el alcalde, la vicealcaldesa, algunos de los regidores, los estudiantes desfilando. Es decir, que queda demostrado que San Francisco de Macorís está de cúbilo. Queda demostrado que hay todo un trabajo realizado para lograr todo lo que se ha venido haciendo durante un mes con las diferentes actividades que se han estado celebrando, presentándole al pueblo con expositores de alto nivel y de diferentes áreas del saber. Bueno, no.